Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Globillos! ¡Vamos, Ney! Bueno, chavales, acabamos de jugar unas partidas epiquísimas. Venimos calientes y Ney triste. 3, 2, 1, susto. A ver, a mejor de 5, ¿vale? El que gane 3. Hostia. Te voy a copiar, que no lo sepas. ¿Por qué? Porque sí que te voy a copiar. Yo creo que vas a empezar con esto. Pues no. Pues yo voy a ir a lo mío. Sí, voy a ir a lo mío. A ver, te voy a meter eso. Estoy viendo. ¿Vale? No hay de qué preocuparse. Ya mal asco. Vamos a meter otro. Este mapa es lo peor del juego. ¿Aspiradoras? Bueno. Es una de las peores cosas que he visto en mi vida. ¿Te has hecho un poco el ridículo ya? Sí, sí, totalmente. Me la voy a jugar. Y ya va a andar. Hombre, a ver. Precisamente ese ataque en ahí. Pues no creo que te funcione. Es que el mapa es odioso, tío. Empezando por ahí. Tú defiendes de puta madre el escupitajos ese. El escupepollas. Toma. No, no. No va nada mal. Pero escúchame. Los verdes los pita al solo. Muy bien. Está muy bien este bicho, tío. Está inceladorado. ¿Qué lado ves? ¿Izquierdo o derecho? No te lo voy a decir. Hombre, pues está claro. A ver. Le damos aquí. A ver. Soy glue morda. Vale. Vale. Me encanta. El tuyo es teor. ¿Por qué? ¿Lo digo yo? Sí, dímelo. Pensaba que me lo ibas a decir, ¿sabes? En plan secreto. Dímelo. Nada, voy sobrao, ¿eh? Voy sobradísimo. También te digo que tú vas muy bien, ¿eh? Eh... Igual voy un poco jodido ahora, ¿ves? A ver, te están llegando muchas cosas, pero... De verdad tengo una mierda. Eco-choc. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. No es para de enviarte. El eco-choc de los huevos. ¡Hala! ¡Hala! Lleva sin cobrar. Venga, a chuparla, hombre. ¿Cómo? No cobres dinero. No me dan, no me dan. Claro que no te dan. Me has dejado mi Tobiriyugi aquí. ¡Oh, no! 68 dinero. Es un ataque fortuito, ¿eh? Y muy fuerte, poderoso. Nada, no tengo nada. Claro, estoy pensando que si me toques aquí... Joder, ¿no? ¿El escudo? Vale. Lo vamos a poner. Vale, lo he puesto. Lo he puesto solo, tío. Bueno, ¿qué coño? ¿Cado? No quería, güey. Este. Voy bien, ¿eh? Uf. Te llegan antes, ¿eh? El escudo. Ay, que dejo de mandar. Por un segundo. El escudo se... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cómo la río en vez de abajo? La has liado, la has liado, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Susto! ¡Apa! ¡Ojo! Bueno. Vale, yo ya sabes lo que voy a hacer de primeras, ¿no? Me encanta hacer esa estrategia. Me encanta. Troll de las cavernas. Que lo que eres, un puto troll de las cavernas. Bueno. Ahí están. Mi... Magnífico ataque. ¿Ya está? Sí. Joder. Bueno. Vale, este aquí. ¿Me hace lo mismo que... En otras partidas? Este. No te deja vender, tú. ¿Cómo que no te deja vender? Como el eco-freeze ese no te deja vender. Vale. O sea, ahora mismo voy hiper sobrado. Yo me puedes mandar lo que quieras. ¡Hostia! ¡Ya! 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 ¡No lo entiendo! Es que no lo entiendo. Está muy bien. Pues nada. No mal que la partida de antes te la ha ganado porque está pinta fea, ¿eh? Ha ganado por suerte. Ha ganado por suerte. A ver si es más rápido que tú. Mis aspiradoras... No sé qué les pasaba, tío. Que entera venga camuflado, si no... Joder. Tú no. Tú no. ¿Cuánto verde tienes? 820. Vale. Sí. Lo entiendes bien, ¿eh? Es que tú en algún momento tendrás que poner submarinos, ¿sabes? Mira tus putas mierda de rosas. Me los paso por el forro de la polla. A ver, ¿qué pasa si pulso eso? Vale, vamos a empezar por los submarinos ya, ¿no? Ahí está. Y ahora es cuando le vamos a sacar. ¿Cómo lo mejoras tú? Ah, no te lo puedo decir. Hay que aguantar. Señores, se la vamos a preparar. Ah, chiquito padre. A ver, eso... Eso puede ser un problema, ¿eh? Nada. Bueno. Uy, ha sido rápido. Muy rápido. Pero yo creo... Sí. Te puede liar igualmente, ¿eh? Vamos a confiar. Uy, 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 empoderamiento. Bueno, a ver. Me quedaba la segunda opción, que era hacer esto. Que la verdad no podría haber hecho. Del puto tirón. A muerte. Vale. Voy sobradísimo. Hola. Yo también, ¿eh? No, no. Dinero, ¿cuánto tienes? 3.000, de verde. Vale. Me muteo. Se bien ataque en nada. Te vas a cagar, cerdo. Los submarinos van tan bien, ¿eh? A ver, vamos a probar. A ver qué pasan si hacemos... Ahí te van a taquillan, ¿eh? A ver qué tal tapañas. Ya, ya, ya. Lo estoy viendo, ¿eh? Muy bien defendido, ¿eh? Muy bien, bien, bien. Muy bien defendido. Bastante, bastante, bastante bien. Muy fresco. De hecho, me has jodido la vida. Lo tengo en enorme puesto, tú. ¿El qué? Perfecto, colocado todo. ¿Y por qué solo te han cabido ahí? Lo mismo que los tuyos. Yo llevo dos ahí metidos, ¿eh? ¿Dos? ¿Dos? Ah, vale. Ya, pero bueno, hay mucho mapa, ¿eh? Eso, verdad. Ahí me cambia, ahí me cambia. Ahí me cambia, ahí me cambia. Ahí me cambia, ahí me cambia. No, pero un bicho ahí. Vale. ¿Te os vas a mejorar ya a muerte, ¿o qué? Me encanta. 30.000 de verde. ¿Cuánto verde tienes? Me sacará, supongo. 4.000. Me les voy a caver en tres, así que es tontería. Apretarlos, vamos a meter ese ahí. Tontería apretarlos, tío. Cojones. Este por aquí. Y tiene que caber otro. What? No me caben ahí. Porque toca por las noches. Me suda los huevos que no me quema. A chupar. Otro de fuego. Hostia, estás poniendo ya mierdas de esas, tío. ¿En serio? A ver, a ver, que madre mía. Hostia, pues a mí no me gusta que estés poniendo esas mierdas, ¿eh? Te lo digo. Copiamos un poquito. Nunca viene mal, chico. Joder. La granja del tío Pepe. Aspirar es como Dios manda. ¡Hala! Vale, ya manda. Eh, sí. Yo, me la llevo yo. Y la segunda no lo sé. Tengo mis dudas, ¿eh? Segunda la vida, segunda. Esa está, ¿no? Verde, ¿cuánto tienes? Cinco mil. Me llevas sin mandar la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pa. Ahí, igual. A ver, te puedo mandar cinco minutos. Bueno, cinco minutos, ¿no? Porque no tienes dinero. Pero sí, te entiendo. Muchas aspiradoras, Ney. Demasiadas. ¿Quién va a ganar? ¡Horra, chavales! ¿Quién creéis que gana esta? Uf. Me encanta la edad y todo eso. Sí, sí, por supuesto. Por eso el niño deberíais de darle más votos para que no llore. Se paga. A 14 o así que ganas tú. ¿A 14? Hostia, pues ya haría una apuesta de mil pavos, ¿eh? Lo veo muy claro. Y a mí se me paga a 1,1 o algo así. 1,2 está. No te crees útil que tengo muchos fénix, ¿eh? No me interesa la verdad. Ya me he dado cuenta ya. ¿Cómo ves los fénix que me estoy poniendo? Estoy viendo el pequeño detalle de lo que me puede llevar a quiebra, ¿eh? También te lo digo. Hostia. A ti te llegan a la recta, ¿eh? De abajo. Es. ¿Cómo lo oyes? Está haciendo un bubeado o algo. Ah, la recta de abajo, sí. Pero bueno. Ahora ponemos un poco de fénix, ¿no? ¿Qué haces? No sé. Pero vale. Esto hay que mejorarlo ya. Del tirón. Y este también. Vale. Tengo dos trabucos. No, el de la derecha. A mí sí que me han cabido ahí. Punto, 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 punto. A ver qué tal vamos. Tía, se los están comiendo, ¿eh? El problema son los verdes, pero para eso están los submarinos, ¿no? Se los comen. Ya, pero tarda mucho, ¿no? Hola. El mío, ¿qué pasa? No sé. ¿Eh? Yo voy a empezar a meter aquí de esto. ¿Qué pasa? Se ve venir. Se ve venir. Se ve venir. No va a atacar al otro, ¿vale? El que aguante más gana. Que nos mata la máquina. Sí, exacto. Ronda 35. Y vamos bien, ¿eh? Yo lo veo bien. No creo. Eso ya es demasiado. Cuando llegue el primer verde, yo tengo unos 17 fénix para mandar. Eso es la única verdad que te puedo decir ahora mismo. Yo no tengo dinero infinito, ¿eh? Otra. Uf. Vamos a ocupar lo de arriba ya, porque si te puedo ver. Pero esto es... Madre mía, mi mapa, tú. Me duro hasta el estómago. Pero todo lo de arriba lo has llenado, porque yo lo ando un poco por el culo, ¿eh? Sí, 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 está llenado, está llenado. Venga, pues voy a meter yo aquí unos cuantos, ¿eh? Las pilladoras que tengo arriba. Yo no veo nada. De tu mapa no veo nada. O sea, me pilla por sorpresa. No veo nada, impresionante. No veo nada, ¿eh, men? Te lo prometo. 49.000. Ahora sí que tenemos pasta infinita, ¿vale? Mira cómo van los míos de la vanita, tú. Yo creo que te voy a ganar. ¿Cuántos tienes, Fenix? Como duda. Eh, Fenix 29. He visto el pick. Y no lo encuentro. Me he quedado sin dinero, ¿no? ¿Cómo que te has quedado sin pasta? ¿Cuánto ganas de ver de...? 8.000. Estoy un minuto, ¿no? ¿Cómo has estado? Tengo una mala noticia para ti. ¿Cuál? Que Fenix tenga más que tú. ¿Qué posible? Te lo juro. ¿Cuántos? Ahora mismo 51. Sí, ole. Vale. ¿Cuántas aspiradoras tengo ahí arriba? Eso ahí, jodebes. ¿Cuántos Fenix llegamos a tener una vez? 80. 80 Fenix. Pues te lo supero en esta, ¿eh? Pero quiero más. Hostia. Me han llegado hasta aquí, ¿eh? ¿Estás a dónde? Esa es la falta de aspiradoras, está claro. Madre mía. No veo nada. No veo nada, Nick. Te lo juro. ¿Qué lag? ¿Cómo que no? No, ninguno. Hostia. Hostia, ese cuesta, ¿eh? Este no lo aspiran. Toma, cañón acos. Vale. Has hecho lo mismo que yo, ¿no? Sí, he gastado todos, ¿eh? Vale, yo también. Eso es un problema. O sea, joder, el verde, chaval. Eso es un problema de cojones. Y va muy rápido, ¿eh? Que si va rápido, su puta madre. Va muy rápido, na. Nos va a fallar un verde. Es lo único malo. Oh, muerto. Un verde. Nada, por favor. No se admite la derrota. Ha parecido un sí muy apoblado en el que ha salido delicuero, tío. Bueno, yo tengo los dos mapas, Poker. No me cabe nada más. ¿Cómo que no te cabe nada más? Que no me cabe nada más. Y sigo poniendo yo por todos los lagos. Eh, no me cabe nada más en todo el mapa. Estoy pasando un mago por encima. Eh, aquí. Madre mía, maldota el vicio de esto. Yo estoy flipando. Tú no sabes dónde los estoy metiendo. Si te lo dijera, me dirías que estoy enfermo. Y te diría, pues sí. Ronda 46. 77. Fénix. Tengo 77, Fénix. Yo 41. 78. 79. Pero que yo no puedo jugar ya. O sea, venga. Que se acabe. Pero ¿por qué estar al centro? ¿Para qué lo hago yo rápido? No lo sé, pero vamos. Yo voy a dar a ti el récord de Fénix, ¿eh? Es lo único que te puedo decir. Mira ahí, ¿dónde lo meto? Es que voy a pick pixel por pixel, Ney. Dios, tu mapa. Pero ¿te va a rentar? No lo sé, ya te lo diré. No lo sé. Cuando lanzo los 86. Espero ver el mapa muy bonito. Porque para otra cosa no creo que valga. Ney, 88. Hostia. Hostia, verde. Cuidado. Le damos, le damos. Dios. Vale, a ver si os sobra. Te mueres, te mueres, te mueres. ¡No mueres! No me lo puedo creer. ¡El es inútil! No me lo puedo creer. Me pego un tiro en la polla y yo. Se me ha caído el móvil. ¡Ah, qué rabia! Bueno, hoy se nos ha ido. Escúchame, es que ya lo irán petando. Y cuando vaya por mi tal lanzo los petardos. No, no. Al verde hay que lanzar los petardos del tiro. O sea... Yo tuve que gastar 5. Y había que haber puesto alguna aspiradora abajo, macho. Se me ha liado por eso. Yo lo he puesto. Mil besos. Like. Follow en Twitch. Que estamos con los directos. Besetes, SkinClub. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!